Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron más de 15 millones de colones en billetes falsos. El decomiso lo realizaron en el puesto policial ubicado en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. Como parte de los trabajos preventivos en esa zona del país, los oficiales abordaron un vehículo tipo automóvil y le solicitaron al conductor que les abriera la cajuela para una breve inspección. Cuando el hombre se bajó del carro, los oficiales observaron que tenía muy abultadas las bolsas de su pantalón, por lo que le pidieron que las mostrara. En ese momento, el sujeto sacó una gran cantidad de billetes que al revisarlos no cumplían con los elementos mínimos de seguridad, por lo que los oficiales presumen que son falsos y procedieron a coordinar con la Fiscalía Local. El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, dice estar satisfecho con la pericia de los oficiales de este punto para dar con esta importante cantidad de dinero falso. La policía de fronteras, ubicada en el kilómetro 85, uno de los retenes que tenemos saliendo de la frontera con Panamá, acaba de tener un sujeto en el cual viaja un vehículo y al revisar el mismo, logramos ubicar una cantidad importante de dinero, aproximadamente serán como unos 15 millones de colones. Al chequearlo ya con más detalle, logramos visualizar que en su totalidad son falsos. Parte de ellos son dólares, cantidades de billetes de 10 mil, de 20 mil y de 50 mil, que es la mayor parte, más o menos suman 192 billetes de 50 mil colones. Esto es importante indicarlo por cuanto la ciudadanía tiene que estar vigilante de que circule este tipo de moneda porque visto que en esta acción operativa acabamos de comisar esta cantidad importantísima de dinero, pues no podemos dejar de presumir de que se hayan hecho alguna actividad con el fin de pasar más dinero hacia nuestro país. Bueno, esto es una alerta que hacemos en este momento, vamos a seguir manejando disposiciones operativas para tratar de visualizar cuantos elementos surjan, principalmente en el kilómetro 35. En total el conductor del carro de apellido Pérez de 38 años y vecino de Desamparados portaba 69 billetes de 100 dólares, 77 billetes de 20 mil colones, 98 de 10 mil colones y 192 billetes de 50 mil colones. Además, el ministro dice que este punto en Huaycaraz se está convirtiendo en uno de los puntos fuertes de control policial con los que cuenta el Ministerio de Seguridad Pública. Aquí se han hecho importantes decomisos de licor, drogas y dinero. Efectivamente sigue dando los resultados esperados por parte de los policías de fronteras, quienes son un cuerpo especializado y muestra ello, bueno, ya hoy logramos detener esta cantidad de dinero falso. En días pasados se había decomisado cantidades de dinero, bueno, dólares principalmente, también hemos decomisado droga y un gran componente o importante de licores y mercadería proveniente de esa zona. Bueno, en forma general, pues sigue dando los resultados esperados. Tras este hallazgo, los uniformados procedieron a realizar el respectivo informe policial. El caso es tramitado ahora en la Fiscalía de Golfito. ¡Gracias! ¡Gracias!